Yo no nada más por ser parte de la película, sino porque puede llegar a ser una canción aparte de la película, un sencillo para los jóvenes, para bailar, la letra me parece súper actual. Y bueno, si harías, pues por el momento no tengo ningún proyecto de serie, pero me encantaría. Si llega un proyecto que me gusta, por supuesto que lo haría. Ok, la última pregunta, por favor. Pues el mensaje es muy claro, yo creo que hay que creer en los sueños desde el principio, desde que empieza la película, el mensaje es creer en ti mismo, creer en lo que te gusta hacer. Es una película para todo el público y por supuesto que me siento feliz de formar parte de ella y espero que mis hijos y mis nietos y mi familia en un futuro, bueno, pues la escuche, la vea y se acuerden, ¿no? Por supuesto que sí, el doblaje es súper bonito. Y más esta película que sí, como dices, es de acción y las escenas de acción fueron un poquito complicadas de grabar, pero al final todo salió muy bien.